Telefónica venía ofreciendo unas buenas perspectivas técnicas, pero la mala figura del pasado lunes ha estropeado de manera considerable su evolución para las próximas jornadas. Nuestro valor director ha perdido el soporte de los 11,60 euros y ha vuelto a situarse por debajo de la media de 200 sesiones. Además, con el abandono de este nivel de precios, ha abandonado el retroceso del 61,8% correspondiente al impulso alcista de mediados del mes de octubre. Esto se trata de una mala señal que nos invita a pensar en una continuación de los descensos hasta el inicio del impulso que presenta en los 10,46 euros. Su comportamiento en este nivel de demanda es vital, ya que si también los perdiera podríamos estar ante un cambio de tendencia. Aunque los niveles de acumulación son muy buenos, no apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 12,38 euros.